FUERA DE LO QUE ES LA ACULPACIÓN DE DANZAS, O FUERA DE LO QUE ERA LA ESCUELA, O EL COLEGIO DE LOS PADRES, YO EN MI CASA, EN MI CASA, EN MI CASA VENÍA EL PUEBLO A ENSALLAR, PORQUE MI MADRE ERA LA DIRECTORA DEL CORO PARROQUIAL. ENTONCES, TODA LA GENTE AQUELLA DE MOCETONES, GENTE DE 30 AÑOS, DE 20 Y TANTOS, ME TENÍAN EN BRAZOS, YO ERA UN CRÍO DE 3 AÑOS, 5, 4 O TAL, Y YO OÍA ALLÁ EN CASA, COMO CANTABAN, YO SÉ CANCIONES, Y LAS TENGO AQUÍ METIDAS EN LA CABEZA, DE CUANDO MI MADRE SE LAS ENSEÑABA, Y MUCHAS TODAVÍA DE LA REDIÓN ME DICEN, JULIÁN, AQUELLAS CANCIONES QUE TU MADRE, CUANDO SEMANA SANTA, AQUELLA DE, QUE APARTE DE VIVIR LAS VIVENCIAS DE LOS MAYORES DE LAS DANZAS Y DE SUS CANTOS DE MARZAS Y DE REYES Y TODO ESO Y TAL, QUE TE INFLUYE TANTO EN TU VIDA, TAMBIÉN ESTO, TAMBIÉN ESTO, PORQUE LUEGO, DERIVA EN QUE YO SOY SOLISTA EN LOS ALGAROS CORAZONES, EN EL COLEGIO DE LA PAZ, DE LA ESCOLANÍA. YO SEGUÍ, NO? PARA MÍ ERA DEMASIADO METERME EN LA RONDA, ESTAR EN LAS DANZAS DE TAMBORITERO, ESTAR... ESTO VAMOS A POSPONERLO, Y YA VEREMOS ADELANTE. SIN EMBARGO, YO SEGUÍA CANTANDO, YO SEGUÍA PRESENTÁNDOME A LOS CONCURSOS, Y... PUES QUEDA QUINTO, O QUEDA EL OCHO O TAL, O QUEDA EL TERCERO, O TAL... BUENO... HASTA QUE YA UNA VE YA LLEGUÉ A QUEDAR EL SEGUNDO, QUE ME GANÓ EL CHABAL DE CABO ERNIGA. Y DIGO, BUENO, PUES ENTONCES ESTO HAY QUE TOMÁSELO UN POQUITÍN EN SERIO, Y EL AÑO QUE VIENE QUE GANARLE. Y EN EL AÑO 74 LE GANÉ. LE GANÉ CON UNA CANCIÓN QUE COMPUSE YO A UN MALVIS. PRECISAMENTE... TENÍA YO... UNA EXPERIENCIA DE CUANDO TENÍA 12 AÑOS, QUE ESTÁBAMOS TODOS LOS CHABALES DEL PUEBLO... JUGANDO DONDE... EL RÍO VIAR, DONDE HABÍA UNA PRESA, DONDE NOS BAÑÁBAMOS Y ESO... Y ALLÍ... COGÍ A UNA QUEDA DE UN MALVIS, QUE HABÍA SALIDO DE UN NIDO Y ANDABA... PICOTEANDO POR AÍ, POR ENTRE LAS RAMAS Y PIANDO... LA LLAVE PARA CASA, Y LUEGO EN CASA NO... ELLA NO... NO CANTABA... Y YO LA SOLTÉ... Y LA CANCIÓN DICE CON QUÉ ALEGRÍA CANTABA EL MALVIS ESTANDO SUELTO A LA ORIÁ DEL VIAR... Y AHORA LE TENGO EN LA JAULA Y NO LE OIGO NI PIAR... CON QUÉ ALEGRÍA CANTABA... EL MALVIS ESTANDO SUELTO... A LA ORIÁ DEL VIAR... A LA ORIÁ DEL VIAR... CON QUÉ ALEGRÍA CANTABA... CON QUÉ ALEGRÍA CANTABA... Y NO LE OIGO NI PIAR... LA PRIMAVERA QUE VIENE... ME LO VAS A AGRADECER... NO PASASTE SEMIFRIÓ... NI TE FALTO QUE COMER...